Bueno, bienvenidos a otro video más y ya estamos. Hoy sí, dice que... Bueno, pues vamos. Nosotros somos quienes. ¿Quiénes somos? Pulgarcito ese. Y nosotros somos. ¿Y vos qué? Personas. ¿Quiénes nosotros somos? El pulgarcito. ¿Te gusta el pulgarcito? Es que se oye la música aquí. ¡Té buena! Ahí vamos. ¿Y qué te agarro? ¡Pescalo! ¡Llega, llega! ¡Llega, llega, eh! No, que lo he pescado. ¿Cómo lo llevas? Se lo llevo seco y fresco. ¿Pero a qué precio? A pues 1.25. ¿No está masoso? ¿Está encarnado? No. ¿Encarnado sí sabe? Encarnado sí, mami, porque tiene bastante carne. No, pero el masoso que esté así, que le mandas con hielo. Está fresquito, mire. Ay, no falta moscarron, de eso no me gusta. No, si el moscarron usted lo tiene. ¿Bueno? ¡Llega, llega! No, ¿qué es, joven? Ah, pero yo ahorita no tengo cultivo. No sé si acepta más bien. Acepto gallinitas, chumpes. Ah, pero ahorita solo miniaturas tengo. No, miniaturas no me gustan porque ve que más el gasto que le voy a dar. Vaya, le voy a dar 5 miniaturas. No, así no me diga que le pongan nerviosos. Me ponen tú. ¿Va a querer entonces? No, no agarra miniaturas. Bien, si soy leízo así. Ah, 5 miniaturas sí, pero por un pescado nomás. No, le voy a dar 2 libras. ¿2 libras? Ajá. Aunque yo salga perdiendo porque sería 2.50. Ah, pues de todos modos. Bajo. Déjamelas ahí. Bajo, agajo. ¿Cómo estás? Bien. Fíjate que yo ando vendiendo, pero me encanta más tu carne. ¿De verdad? Sí. No sé si quieres ir a ayudar a pescar. No te pones nervioso. Ay, no sé. Hazme así, o no. ¿Qué pones nervioso? ¿O qué estudió ese chelito que salió? No, mi marido. Ay, no. No. Este va a dar demasiado. Este se pasa. Me ve así. Qué desperdicio. Enrollarte con un desnutrido. Ay, no. Pero si quieres puedes cambiar de opinión. Y mira, puedes rozarme. Le arreglas la canillita. Ajá, es que cuando yo hice el delicioso una vez, me dejaron así como coja. Entonces, si tú coges del otro lado, coges del otro lado, me puede llegar a algo así. No sé. Coge del otro lado. Sí, coge del otro lado. Come atención, muchachito. ¿Dónde quieren pescado entonces? Es que el marido lo va a dar. Se puso celoso. ¿Tú estás celoso? No, así hablamos sinceramente. ¿Te puedo ser hombre? Papi, ven. Chau. ¡Hombre! Uy, cuidado. Algo tímido. ¿Qué va a ser? 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 Ah, no tienes voz ronca. Como la ronquilla. Brian Mayer. Déjame un besito. Piensa que soy fácil. Solo porque ando dando el pescado y la dona. Tampoco. Ah, pero o sea, vos te dijo solo pescado, no te ofreció la dona. Es que... Ay, mami, me hubieras ofrecio esa dona. Es que la dona para ti no da. ¿Por qué? Porque no lo sabes hacer. Ay, pues te lo puedo hacer. No cabe ese elotito ahí. Eh, esa tu salpón no cabe en mi dona. Me dejas asombrada. ¿O quieres intentarlo? Ah, intentémoslo, mami. Dame esa nona. No esa nona, es dona. Ah, dona es rajada. No, con hoyo. Es llenita de chocolate. Es la rama. Con un hoyito en mediación. Es la dona. No tiene cremita en mediación. Si lo quieres, le puedes agregar. Ay, qué rico. Ay, es de coco también. Ay, más rico. Así como un manjar. Ay, así me encanta. Ay. Bueno, entonces como nadie me quiso el pescado, volveré otro día con algo que sí les va a encantar. Ay, tal vez ya no venís derrencada. Tal vez encuentres a alguien que te componga. No. Te ves muy defectuoso con la pata así. No sé cómo. No importa la pata, pero lo que está a la par está rico, mami. Ay, pero esa pata. No vemos nunca. Ay, no, ya viene aquella mujer derrencada que ya aburre. Esta mujer derrencada sí aburre demasiado. Ay, el chorizo. Buenas, jóvenes. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Bien. Mira, mami, ¿qué haces el chorizo? Siete por el dólar. ¿Por qué? Es que sí me dijeron la vez pasada. ¿No tienen pistón o qué? Páguenme con cuerpo, aunque sea. Es que no. ¿A quién traes para pagarte con cuerpo? A ti te tengo que pagar. Tú tienes que darme cuerpo a mí. Ok. Ay, qué lindo. Wow. Y ustedes no vivan, muchachos. Está Pachito el pozo. Lo que pasa, yo sí, va. Le entro. Pero lo que pasa es que a estos muchachos no les funciona. Ya ustedes saben, va. Sí, es que estos del Pitoflan lo tienen bien malo. Pero yo creo que ahora a los que les vengo vendiendo, sí les va a encantar. Ah, salchichón. Más a este negrito. Te compongo el chorizo o tú me lo pones. Ay, pero ¿por qué tú le dices que me diga eso? Porque él te lo pones. Está celoso. O sea que él te lo pone. O sea que el choricito solo lo quiere para ti. Se dan mano a mano. Es que a él le gusta el chorizo por eso. ¿No había usted? A mí no. ¿No le gusta el choricito? No. Entonces, ¿quién es el hueco? Porque él dijo, él es mi marido. Tú eres el marido. Pensé que tú eres el hueco. Ah, pues esto se funciona ahí. Funciona tu Pitoflan. Es que quiero que me arreglen a otra pierna porque le ando algo de rengada. No me importa, pero gozando tu chorizo, papi. Te descalabro, te dejo en silla de ruedas. Ay, no importa, pero tú me cargas más fácil. Me enganchas cuando quieras llevarme a la cama así, mira. No quieres. No, hay que darle un chorizo. Pero, ¿por qué si él es tu pareja, por qué te acercas a este barbita de chivo? ¿Y tú qué tienes aquí? ¿Tienes gato encerrado también con este chico? Ella es mi hija. Ay, Dios mío. ¿Tu hija? Que quería un varoncito, pero no se pudo. ¿Tú lo pariste? No, mi mujer. Y como no veo a tu mujer. La mujer ya se murió. Yo pensé que esta moreraza era. Oh, no, ponía solo así, para ratito. Oh, o sea que eres fácil también. Te voy a ofrecer un chorizo. ¿Eres chorizo, mami? ¿Cómo lo andas? Siento por el dólar. Le compro unos cinco dólares, pero si me da diez por el dólar. No, porque no saco ganancias. Le puedo dar mi cuerpo si quiere. Ay, no, yo no me meto con gente descapacitada. No soy descapacitada, mami. Lo que tengo aquí es que cuando me hicieron el delicioso, mucho me la, como le digo. Cuando te hicieron el delicioso, muchas te las empujaron y te dejaron así. No, mucho me abrieron, entonces como no entraba. ¿Era grande? ¿Era un chorizo? No, te equivocas. Mi jaulita estaba bien cerradita, entonces me quisieron abrir así, como te digo, a la fuerza, pero lo disfruto. ¿La jaulita estaba así? Sí, era. ¿Estaba así? No, es que si no, no me hubieran derrengado. Si estuviera así, de paso se hubiera ido la llave. Pero la salchichita era así como champecirco, ¿no? Ay, no sé por qué. ¿Se me explica, por favor? No, ni idea, yo no sé. Pero mira, tú siempre estás al lado de esos chicos, no sé. ¿Y ahora qué? Mancho Villa con dos mujeres a la orilla. Ay, mira, pierde. O sea, que sí goza. Me gusta. ¿A la vaca le gusta? Me gusta. Juan y Pedro. Juan y Pedro. Ah, o sea, tú te llamas Juan y tú Pedro. Y el pupu en medio. Mira cómo te dicen, tú le das comida y ellos cómo te están tirando. Yo le doy huevitos duros. Ay, sí. No, pues, la verdad se pasa. ¿No me quieren chorizo entonces? No, otra vez entonces. ¿Y nadie me quiere hacer el delicioso? Ah, no, pues no sé si aquí, la muchacha. Este chico se le cuela y ha de tener una buena porque está flaco y tú me entiendes, ¿no? Pero, ¿por qué puedo hacer? O sea, que tú quieres ser el flaco de él. No, es que yo, es que estaba... El pitoplan de estos chicos como que ya les venció. Entonces creo que quieren una remodelación. Los llevaré con la sin camino y con la ronquillo. ¿Será que se ahí sea así, sí, sí? ¿Te agarren las sin camino? No, mire señora, esta cosita, yo creo que... No me digas sí, inútil. Yo creo que ella se le tiene que comprar Viagra, a ella no le funciona. ¿A quién no le funciona? A ustedes se le tiene que comprar Viagra. Sí, tiene razón a la chamaca aquí, la lunarcito. Porque mire, usted también, en vez de buscar allá las chicas carne, viene buscando esto. Ella no busca, ¿eh? Yo tengo carne, mira papi, yo tengo carne para darte. ¡Uuuh! ¡Y a Pachito está en el río! ¡Chao! ¡Chao!